bueno qué tal no no crees que ahora hay ciertos partidos políticos que les ha entrado de repente la valentía de criticar a pedro sánchez y al gobierno no 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 es cuestión de valentía es cuestión de necesidad de necesidad política porque porque llegan las elecciones de mayo de 2023 y esas elecciones son para elegir el presidente de algunas comunidades autónomas y también para elegir los alcaldes y equipos de gobierno municipales o sea los ayuntamientos y que ha pasado de repente pues que casualmente ahora reaparece teruel existe que estaba si os acordáis fueron muy famosos en su momento porque apoyaron a sánchez desaparecieron del mapa durante todo este tiempo que lleva sánchez de legislatura y ahora vuelve a aparecer para qué pues para pedir explicaciones a sánchez como no es que ahora ahora le quieren pedir explicaciones mirad pero el exquista fea sánchez sus incumplimientos con la provincia le recuerda que es mortal el portavoz de todo el existe en el senado joaquín egea hay reivindicado ante el jefe del ejecutivo pedro sánchez del atracto precio personal que tuvo que pasar el diputado tomás gritarte para apoyar su investidura reprochándole sus incumplimientos con la provincia aragonesa en aspectos como la ubicación de la nueva sede de la agencia espacial española y recordándole que es mortal y que gobierna para todos los territorios se lo ha dicho durante la sesión del control al gobierno en el senado donde el parlamentario de todo el existe ha desdeñado la decisión del gobierno de elegir a sevilla por delante de su provincia para albergar una nueva sede cuando el ejecutivo defendía este proceso de deslocalización como un plan para luchar contra la despevolación por ello el senador del tt pero el exista recuerda sánchez que gobierna para todos los territorios insistiendo en pedir que cumplan los compromisos alcanzados con su formación en el acuerdo de investidura para que no haya territorios de primera y de segunda casualidad que coincida con las elecciones no no es casualidad ahora mismo estos pretenden engañar otra vez a sus electores y ya está ahora se acuerdan pero él existe de que sánchez no ha cumplido con ellos anda que no han tenido meses para reclamar los incumplimientos es ahora cuando se acuerdan ya es que nos toman a todos por tontos